La verdad que para mí es un honor poder estar hoy en la Villa de Merlo y más tocando estos temas en el marco de la Semana de la Mujer que son tan importantes para el futuro. Gracias, vuelvo a decir a todos, por estar presente y gracias por aguantar un poquito la demora porque veníamos de San Luis. La verdad que esta iniciativa que estamos llevando a cabo sabemos que es polémica, sabemos que es polémica. Ahora, a lo largo del mundo hay como una especie de epidemia con el tema de la violencia de género porque no es algo que ocurra solamente en la República Argentina. Y la verdad que hay innumerables medidas, sobre todo desde el punto de vista legislativo porque indudablemente los representantes del pueblo, nuestros legisladores tienen en mente esta problemática. Ahora, esas leyes muchas veces terminan siendo muy bonitas pero son letra muerta porque a los fines de resolver la problemática todo queda en la nada. Por eso digo que este tipo de iniciativas que sabemos que generan debate que sabemos que van a haber posiciones de un lado y del otro también trata de resolver una problemática que todos conocemos y que parece ser que finalmente los poderes públicos que son los que tienen que garantizar este tipo de temas no se hacen. ¿Por qué digo que es polémico? porque nosotros lo analizamos desde la estadística en la Argentina de cada 10 órdenes de restricción 7 son violadas o no se cumplen o se infringen de alguna manera. En la provincia de San Luis es un poco menos pero también es altísimo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La primera consecuencia La primera consecuencia es que una mujer que ha denunciado esta situación y que ha logrado que tenga el juez dar la orden de restricción la primera consecuencia es que si la mujer sabe que se puede violar no puede vivir en paz y eso es lo que nosotros escuchamos todos los días porque nosotros recibimos mucho de esto. Hay pocas cosas que a uno le afecten tanto como no poder vivir en paz en tranquilidad sabiendo de poder desarrollarse en armonía absoluta sin que nadie vaya a infringir eso. La segunda consecuencia son los femicidios y la verdad es que en la Argentina durante enero a noviembre del año 2017 hubo 245 femicidios. entonces no habrá llegado la hora de que haya que tomar algunas decisiones por polémicas que parezcan que vayan realmente a tratar de solucionar el tema. nosotros desde el gobierno de la provincia en el gobierno de Alberto Rodríguez hemos llevado a cabo una serie de medidas la primera medida el propio 10 de diciembre de 2015 fue la Secretaría de la Mujer ni una menos que está haciendo un gran trabajo que realmente está acorde con los tiempos pero que de alguna manera por más que hagan de todo parece que no alcanzar porque esa es la realidad es tremendo el trabajo de la Secretaría de la Mujer pero todo parece que no alcanzar la segunda decisión que tomamos como política de Estado en consonancia con la creación de la Secretaría de la Mujer fue decir hay una problemática en el poder judicial sobre este tema y la problemática está en que los juzgados de familia están colapsados esta es la realidad porque la verdad que la problemática familiar y de todo esto que llevan adelante los jueces era muy grande pero los juzgados en la provincia de San Luis juzgados de familia juzgados de familia y del menor también ese juzgado trata de el conflicto del menor con la ley penal o sea fíjense una competencia que en realidad no tiene mucho que ver con el juzgado de familia si a eso le sumamos toda la problemática de la violencia claro ese juez de alguna manera estaba con una competencia amplísima entonces tomamos la decisión de presentar el proyecto de ley para dividir el juzgado de familia y hoy si bien todavía no hemos logrado ponerlo en marcha pero si la ley está aprobada la ley de creación de los nuevos juzgados está aprobada van a existir el juzgado de familia por un lado el juzgado de violencia por otro y el juzgado de niñez y adolescencia o sea hemos dividido toda la competencia que había en un solo juzgado en tres esto en teoría porque una cosa es la teoría y luego la práctica pero en teoría debería darnos una solución desde el punto de vista de los tiempos de los plazos porque toda esta problemática necesita resolución rápida y cuanto más se demore la justicia más injusticia es y esa es la verdad entonces va a haber un juzgado específico de violencia que va a tratar solamente el tema de la violencia ¿por qué digo esto? porque una de las aristas que a nosotros de alguna manera nos critican hay que decir ¿y qué va a pasar cuando en realidad la orden de restricción que es una medida cautelar provisoria se transforma en algo permanente entonces decimos ¿qué pasa hoy? la orden de restricción se da rápido pero después no se analiza y no se sigue con el proceso hasta el final fue una cuestión de tiempos entonces cuando existe el juzgado de violencia solo va a poder tomar la medida cautelar pero va a poder rápidamente encauzar el proceso y si no corresponde que esa persona tenga la orden de restricción rápidamente va a ser relevado de esa orden porque como dijimos una medida provisoria o sea hemos ido atacando los temas este tema esta problemática de distintos hasta llegar a este tema y la verdad que la estadística fría de la Argentina nos impone que hay que tomar una medida porque también es cierto también es cierto que en el derecho penal o las sanciones penales tienen distintos fines y uno de los fines es una prevención general la pena suele ser una prevención general ¿qué quiere decir con esto? para traducirlo ¿no? porque en realidad no es que las personas salgan con el código penal abajo del brazo diciendo a ver si cometo este delito tengo 5 años de pena no es así no es así pero me parece que con una muy buena difusión de este tema y que las personas violentas sepan cuál es la consecuencia naturalmente va a haber como una situación de decir no tengo que parar porque la consecuencia directa es la prisión preventiva que a veces en las personas que salen a robar ponele este no se da esa situación así pero en este caso específico una persona que tenga una orden de restricción que si sabe que la viola tiene la consecuencia de la cárcel me parece que va a producir esta prevención general que queremos ¿por qué decimos que hemos recibido nosotros a través de de la página del Ministerio de Gobierno pedimos a la población opinión sobre el tema porque la verdad que es un tema complejo hemos tenido una enorme cantidad de comentarios enorme y dentro de eso hay voces a favor y voces en contra y de eso también hay críticas entonces por ejemplo dice que podemos vulnerar los derechos de defensa porque de alguna manera la prisión preventiva es una medida extrema ¿sí? y es cierto que es una medida extrema y que es una medida cautelar y es la medida cautelar más gravosa que puede dictar un juez penal no hay ninguna otra más gravosa que una prisión preventiva pero el derecho de defensa no se vulnera así porque las órdenes de los jueces tienen que ser cumplidas porque cuando no cumplimos las órdenes de los jueces la sociedad entra en un sistema de anarquía entonces el derecho de defensa está ampliamente resguardado en los estrados de tribunales en el poder judicial toda la defensa no se puede defender de una orden de restricción violándola no es razonable porque parece un juez amerituado que corresponde la orden de restricción pero también es bueno decir en la Argentina en los últimos por lo menos en los últimos 20 25 años se han legislado absolutamente todos los derechos todos todos los derechos y garantías del imputado les puedo asegurar que eso está ampliamente garantizado en la legislación argentina ampliamente tanto en el código penal como en todos los códigos procesales penales y también en la jurisprudencia argentina el tema de la de las garantías del imputado están ampliamente legislados ahora esto ha hecho que en gran medida nos hayamos olvidado de la víctima la víctima no tiene las mismas garantías no tiene los mismos derechos que el imputado y esto se nota mucho en este tema muchísimo entonces si el imputado tiene todos los derechos y la víctima ninguno entonces ¿cómo podemos salir de esta ecuación? por eso en la actualidad está en debate el tema de un cambio de paradigma en cuanto a la participación en el proceso penal de la víctima porque la víctima en un proceso penal es un tercero en un momento dado supóngase alguien que le roban no más la relación jurídica procesal penal se da entre el estado representado por el fiscal o el juez y el delincuente pero la víctima no participa del proceso casi está aislado no tenemos representación en el sistema jurídico argentino la hemos dejado de lado bueno fíjense cómo será que por estas horas el propio presidente de la corte suprema de justicia de la nación está planteando el tema del cambio de paradigma para analizar el rol de la víctima y sobre todo diciendo que el poder judicial tiene que garantizar que no haya impunidad de los delincuentes o sea estamos haciendo de alguna manera este un avance importante porque no podía ser que solamente hubiera derecho y garantía para el delincuente lo cual no está mal no está mal porque en un sistema democrático y constitucionalista como el nuestro está bien que el imputado tenga todos los derechos lo que estaba mal es que la víctima no tuviera derecho entonces este cambio de paradigma empieza a ser muy bueno entonces en definitiva la otra crítica que hemos también recabado es decir tengan cuidado no sea cosa que colapse el servicio penitenciario o sea en la misma crítica hay un reconocimiento de que la violencia es un tema muy grande pero no es ese el problema porque en definitiva si fuera por eso deberíamos eliminar el delito de robo que es el que más se da entonces nosotros tenemos como poder público constituido la obligación de garantizar el derecho a las víctimas tenemos que garantizar que las mujeres puedan vivir en paz tenemos que garantizar en definitiva que las órdenes de los jueces se cumplan cuando uno no cumple una orden del juez hay un delito específico en el código penal que se llama desobediencia de una orden judicial que es donde cae en definitiva la violación de la orden de restricción pero cuál es el problema que la pena que está contemplada en el código penal para ese tipo de delito es de un mes a un año de prisión de un mes a un año de prisión por lo tanto con esa escala penal nunca termina preso y o casualidad yo le digo en ningún lado del código penal dice que no vayan presos con esa con esa escala penal es una creación de los jueces es una interpretación nada más pero eso es lo que pasa en la realidad que quizá no esté mal quizá no esté mal porque la escala penal digamos se trata de prevalecer de que la persona se arrepienta en la vida de la sociedad y no que salga peor del sistema penitenciario pero claro que los jueces podrían hacer algo porque ya está tipificado el delito de hecho en Villa Merced hay dos casos donde el juez con este con una situación como la que estamos planteando ha dictado la prisión preventiva y no está mal el problema es cómo se lo hacemos entender los jueces porque el problema también es parte del poder judicial porque debería ser el poder judicial el que garantizara fíjense que yo hace unos años atrás siendo senador planteé la reforma del código procesal penal para ver de qué manera solucionábamos rápido el tema de las usurpaciones y acá en el departamento Junín se da muchísimo los dos departamentos donde más se daban eran Junín y en Dupuy el tema de las usurpaciones muchísimo y es un delito grave es un delito grave porque en algunos casos a la víctima se le han quedado con la casa sin embargo los jueces hicieron una interpretación y no lo aplicaron yo estoy absolutamente convencido que si se hubiera aplicado bien esa reforma con esto que hablamos de la prevención y demás capaz que no lo hubiéramos extinguido pero hubiéramos limitado muchísimo al delito de usurpación porque para qué van a usurpar si saben que en menos de 30 días le podían producir el desalojo y devolver la casa la verdad que se aplicó un poquito luego lo llevaron a las cámaras la cámara falló a favor del delincuente y finalmente no se pudo aplicar por eso mira que dice está bien Lorenzetti cuando habla del tema de la impunidad porque nuestra excesiva interpretación de las leyes penales de lo que quiso decir el legislador pero no lo dijo van aplicando los jueces según lo que dijo un sabio del derecho que dice qué es lo que es el derecho finalmente y el derecho es lo que los jueces dicen que es porque son los que lo aplican entonces es complejo el tema pero bueno a lo que quiero decir tiene que haber un cambio de paradigma también en el poder judicial pero no porque les restemos derechos o garantías a los imputados sino porque también nos tenemos que poner de alguna manera en el lugar de la víctima y tratar de solucionar los temas que es el gran problema del poder judicial los temas se solucionan después de muchos años y la verdad que la solución llegó tarde con esta propuesta que tenemos nosotros lo que decimos en definitiva es cómo podemos lograr que no se violen las ordenes de restricción que sería lo ideal bueno es muy difícil porque indudablemente hay un problema cultural en la sociedad argentina es cultural que viene de nuestro pasado machista pero que está muy hacendrado entonces hay una cosa que lo define muy fácil cuando dice el hombre dice mi mujer mi mujer porque realmente lo considera una propiedad entonces frente a esa situación claro que es difícil porque la cultura es difícil entonces tenemos que hacer todo un cambio cultural mientras tanto mientras hacemos el cambio cultural como lo solucionamos seguimos con la fría estadística es decir che 245 femicidios en la Argentina en 11 meses es un número complejo 7 de cada 10 órdenes de restricción son violadas es una barbaridad de debemos tomar carta en el asunto o nos tenemos que quedar mirando y contemplando la estadística bueno este gobierno ha decidido tomar carta en el asunto y ver a través de la legislación de qué manera le podemos dar las herramientas porque de esto se trata de darle las herramientas a los jueces penales para que resuelvan la situación no es que uno le impone porque no se le impone a los jueces cómo tienen que resolver sino que uno le da la herramienta procesal para poder resolver los temas entonces qué decimos nosotros frente a la situación de la de la violación de la orden de restricción que el juez tiene que considerar lo que vamos a a poner a consideración de los legisladores que es en definitiva que frente a una orden de restricción violada el juez tiene la potestad de detener y que al momento de resolver esto es cuando le van a pedir la escarcelación o la exhibición de prisión el juez tiene que considerar dentro del artículo correspondiente como un requisito negativo para conceder la escarcelación el hecho de que haya violado una orden de restricción que esté vigente y debidamente notificada y por qué decimos lo de vigente y debidamente notificada porque muchas veces fíjense nos encontramos que se viola la orden de restricción que la mujer no sabe cómo qué hacer que hace la denuncia correspondiente pero el hombre se defiende diciendo yo no fui notificado nunca y es verdad porque no se encargaron de hacer la notificación tal cual lo prevé el código de procedimiento y queda en la impunidad total entonces también nosotros de esta manera le estamos imponiendo a los jueces que tienen que estar notificando no sólo como se hace ahora muchas veces por teléfono a la policía que notifique una orden de restricción lo cual está mal porque la policía tiene que notificar una resolución judicial de acuerdo a lo que establece el código de procedimiento nunca puede ser así que podremos resolver el tema de fondo ojalá ojalá pero ya ahí no va a depender tanto de nosotros ni de los legisladores va a depender más del poder judicial que son los que en definitiva van a tomar la decisión pero muchas veces los abogados nos encontramos que los jueces dicen y la ley no me lo permite y la ley me dice tal cosa bueno nosotros lo que decimos es la herramienta procesal va a estar si los legisladores lo aprueban en el código de procedimiento y de esa manera vamos a poder combatir realmente el tema de la violación de las ordenes de restricción yo creo yo creo que a esta altura es casi una obligación que legislemos y que hagamos todo lo que haya que hacer para que en definitiva no solo se cumplan las órdenes judiciales sino que hagamos todo lo posible para que las víctimas de violencia vivan en paz porque el planteo complejo que nos hacen es que no pueden vivir porque viven con miedo porque saben que las órdenes de restricción se violan porque saben que la policía no está atenta porque saben que el poder judicial está de alguna manera con otros temas entonces todo eso hace una sumatoria que hace que la víctima no pueda vivir en paz y debe haber pocas cosas tan feas como no poder vivir tranquilo aún en el centro de la guerra hace unos años éramos legisladores con con la compañera Gloria Petrino y me acuerdo que que se planteaban estos temas y la verdad que se elegiló mucho la senadora Torrontegui es una estudiosa el tema y me acuerdo también que en un momento dado se adhirió la provincia a la convención de Belén do Pará que es la que establece un poco todo este tema de la mujer y la violencia de género la legislación esa es fantástica fantástica es de avanzada hace definiciones fundamentales pero finalmente queda en eso queda en una legislación hermosa que no logramos que se traslade a los hechos que no logramos que haga que la mujer pueda vivir en paz entonces no alcanzan con las convenciones no alcanzan tenemos que llevarlo también a las herramientas procesales que nos van a permitir darle al juez esta posibilidad así que en definitiva lo que nosotros estamos planteando es esto aún cuando vuelvo a repetir sabemos que es un tema polémico que va a dar a debate que vamos a escuchar distintas posiciones y no está mal eso que pase no está mal que pase porque en definitiva en una sociedad democrática está bien que haya debate y está bien que haya posiciones encontradas lo que está mal es que no busquemos soluciones para las víctimas de violencia de género en eso está embarcado este gobierno por eso tenemos este proyecto por eso hemos hecho las cosas que le contábamos y no vamos a parar porque sabemos que es una problemática muy difícil resolver pero tenemos que tener todas las herramientas yo les agradezco infinitamente que me hayan invitado hoy porque la verdad que es una muy buena oportunidad que nos dan de contar que estamos haciendo por ahí que a veces no llegamos a todos lados pero creo que este tipo de encuentros nos acerca y también por ahí explica un poquito de todo lo que hacemos muchísimas gracias por estar todos presentes hoy gracias aplausos 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 chau chau